Una mañana muy primorosa Como una rosa yo te soñé Como eras blanca, ojos de diosa Y entre las flores yo te miré En el río grande hay un paraíso Que es una fruta que conocí Es un santuario de flores mías Que ahí quisiera ponerte a ti Las flores lloran por tu hermosura Ni las estrellas pueden brillar Hasta la luna pierde sus luces Por eso siempre te he de adorar Al despertar me quise mirarte Más extraviado yo te busqué Pero yo nunca pude encontrarte Porque por sueño es lo que yo soy No, 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 no No, no, no No, no, no